La Policía, el Ejército, los Bomberos, la Administración Municipal, la Banda Marcial de la Normal, las distintas instituciones educativas que participaron de esta gran celebración. Independencia, que se muestra cuando la bandera tricolor hondea libre y serena sin el yugo que un día oprimió a nuestros pueblos. La República de Colombia celebra el Día de la Independencia el 20 de julio. Así conmemora el pueblo colombiano el día de 1810 en que el país se declaró independiente de la corona española. Lo cierto es que Colombia vivió varias declaraciones de independencia a lo largo de una década, pero fue la de 1810 la que quedó en la memoria colectiva. Se celebran así 200 años de la gesta libertadora en la Batalla de Boyacá y 209 años de la Declaración de Independencia.